La puerta no está abierta, a lo mejor por el otro lado nos podemos bustear, ¿eh? Eh, eh, tío, a la derecha, tío, a la derecha Está detrás de esta piedra, ¿eh? ¿De qué piedra? Aquí, aquí, aquí Es la mocha, se ha matado Voy a la casa, voy a la casa yo, ¿eh? Escapa esto Ha roto, ¿eh? Va a subir, ¿eh? Que me revienta, chaval Disparadle Sí, sí, lo he reventado Hostia, que no me cabe todo, tío Tiene que estar tocaísimo, ¿eh? Sí, sí, pero estoy yo también toca de té Voy a ir, está curándose, lo escucho Voy a ir por el otro lado Vale Creo que está en tu lado, ¿eh? No, no, no Eso soy yo, ¿eh? Eso soy yo Vale Está aquí dentro, creo Sí, 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 sí Está aquí dentro, que me va Espérate ¿Entramos a la vez? Soy vosotros, ¿no? Dentro, yo va Sí A la derecha, a la derecha Vale, ya está Buena, buena ¿Qué dice? Oh, la he matado ¿Qué lleva? Hola, mira, mira, Silvana Hola ¡Uh! ¡Eh! ¡El pavo, el pavo, el pavo! ¡El pavo, el pavo! A mí no me cabe nada más, ¿eh? Que yo le he looteado al tío de antes A ver, a ver, a ver, que tiene este aquí Esto lo voy a tirar ¿Pillamos? No te cabe nada más Hay que tenerlo Cuidado Voy a, voy a vigilar por fuera Mira, tío Yo voy a pillar ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Ahí, eh! ¡Ten dos, creo, eh! Vale, vale, vale ¿No? No sé No, uno, uno Era uno, era uno Me cura ¿Eh? ¿Has tirado de pie? Ahora te mando Creo que he escuchado pasos, ¿eh? Ya te he mandado Me cura, ¿eh? Vale, acepta así Vale, estoy cubriendo Creo que he escuchado pasos por detrás, ¿eh? Espera que venga Ya esta vi sus cosas, pillo los E4, otra N2, bala explosiva, que se toma bien. Todo lo que le había robado el tío, madre mía, que no era poco. Toma, tengo 17 misiles, madre la gente, y más. Yo tengo, yo tengo velocidad alta, ahora si la voy a pillar. Todo me queda por pillar cosas de aquí, esperando. Gustavo, está fuera... Te falta, arma, guarda, me dice que tengo el equipo. Tiro equipo, ¿no? ¡Ey! ¿Dónde, dónde? Por arriba. Uf... A cuatro de vida me ha dejado. Por arriba. Cuidado con los misiles. Cuidado con los misiles, Silvana. Ya, ya. ¿Galazo otra vez? Sí. Sí, sí, está hablando. No sé. Lo voy a sumar. No lo escucho. Vamos a sumar ahora, ¿eh? Voy, voy, yo también, ¿eh? Ya está. Me he muerto. Buena. M2. ¿Y no nos mata con una M2? Yo he pillado antes una M2 de un tío. ¡Eh, eh, eh! Me matan, me matan. Ey, arriba, arriba, eh. Uy, me ha tirado, tío. Tírate a P4. ¿Me levantáis? No, no, estoy en el suelo. Ah, hostia. En la puerta, en la puerta. Es que estoy jodido. Espera, espera, lo estoy sumendo yo arriba para matar. Le levanto yo. Cuidado, a ver si te va. No, es, tengo entre la voz de Chus y Caimán. Méntete, corre. Pusca el arma y méntete. No hace falta que la cojas. Toma. Toma. Muerto. Bueno. Vale. Eh, deberíamos irnos uno a casa, ¿no? A dejar cositas o qué? Es que quiero mi arma, tío. Te he dejado un AK ahí, te he dejado un AK. Pero que la mía tiene la mirilla y todo. Que me quedaste cojiendo un pao. Sí, yo tengo aquí una LR3. Tengo otra. Sí, mira, no me gusta. Yo creo que voy a ir a casa. Hostia, tengo raíz. Sí, creo que yo también. No quiero. Soy yo, eh. Es que estoy petado de armaduras y armas. Eh, otro. Cuidado. Otro. Oye, si chapamos, ¿qué tal? ¿Estáis esperando arriba? Sí, está por arriba, eh. Guau. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Coño. Eh, mira, mira. Que están disparando desde arriba. Otra vez, tío. Ahí, man, te has quedado. Hostia, ¿en serio? Claro. Espérate, espérate. Voy, Jaime. ¿Qué? Voy, voy, que he chapao. Espérate. Nos ha pagado que nos estamos cerrados. Ah... ¿Te ha matado? No, mira, mira. ¿Te parece bonito, Chuzu? Lo que acaba de pasar. No, no. O sea... Y estás escuchando a tu amigo morir. Ponme un saco ahí. Estoy cerrándolo. Tírate, tírate, que se puede, tira. Y yo tengo armas de copa a ti. ¿Qué es ese ruido? Ah, que ha salido... Alguien se ha tepeado aquí. Tígame a tepe, Kaemann. Espera, que está recibiendo data, no sé. Te ha robado un montón. A ver, espérate. Yo creo que voy a tirar los 5 millones de azules. Autorízate ahí, autorízate. Acepta. Yo tengo de todo, Kaemann, para darte. Bueno, sí, ya están las comunas ya. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Sí, tenía C4 en el antiguo. Pues van a romper entonces, eh. Van a romper entonces. ¿Te falta algo? ¿Quieres un M2? Toma, un M2. Balas explosivas. Balas, toma, balas explosivas. La tiene a este cosilla. Están aquí fuera. ¿Habéis visto los baúles? ¿Qué cosas? O sea, hemos reideado aquí a lo largo. Pero simplemente hay que coger C4. Se está haciendo aquí azufre. Ya, ya. Yo espero... Van a romper. Está claro que van a romper. Yo romperé ya esta puerta, pero es que la puerta esta, ¿dónde va, tío? Fuera. Estaba fuera. ¿Dónde está? No, yo no la he visto fuera, eh. Sí, sí, sí. Sí, yo sí. ¿Habéis visto mi...? ¿Pero para qué quieres romper? Sí, yo puedo abrir esto. Mira, un sacoetes, tío. Este armario lo puedes pillar, eh. Lo muestro. Tú no lo pillas, tengo cohetes. No, no lo tengo encima. Yo no he visto puerta, eh. Sí, sí, sí. Que era fuera, fuera me caso. Si no es esa, es la siguiente. Pero si yo he visto una puerta, que era para afuera. Lo he tirado yo, por si acaso. Hola. Es la siguiente. Es la siguiente. Por eso no se veía el sol, eh. No se quita. Buah, y no nos quitan el redblock, ¿no? No. No. Pero de igual. Yo no te dejaría que entraran, tío. Están ahí fuera, eh. Están aquí, están aquí. Nos vamos a home, a nuestra casa y venimos por detrás. ¿No? A ver, a ver, a ver. Home 1. Sí, sí, vámonos. Sí, sí, sí. Vámonos. ¿Vámonos? ¡Ah, mira! Vámonos. Eh, ahí, ahí, en la casa de piedra. ¿Lo ves? Ahí. ¿Lo ves? ¡Ah! ¡Ay, este cuerpo que nadie lo ha cogido! ¿Lo veis o no? Ah, sí, 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 sí. ¿Qué es lo que tiene misiles? ¡Gaba! ¡Es que hay un cuerpo con misiles! ¡Pero! ¿Dónde estáis? Muerto. Sí, está muerto. Están montando un pavo, ¿no? ¿Están luchando los tíos? Pero tú sabes que me he encontrado un cuerpo lleno de misiles. ¡Ah, pues pilla, pilla, pilla! ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Pillá, pilla! ¡Pillá, pilla! Eso es importante. Y tiene que lanzar cohetes y todo. Ya lo está. Ni una electrónica. Mira, este... ¡Fuck! 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 Ha salido de esa casa, a ver si tiene algo allí. No, no creo. Ha salido de ahí y lo habrá pillado. Creo. Va a las incendiarias de escopeta. Madre mía. ¡Hostia, cuánta mochila hay de aquí! A ver. Aquí la idea es en plan de coger las mochilas de la Férmica. No, ahora veremos alguna casita por ahí. ¿De dónde se ha venido, tío? ¿Por la derecha o por la izquierda? Ya, muy bien. Por la parte de la Rattown. Mira, tú... Ay, man, tú sí que sabes. Eso es una buena explicación. Arriba, ¿eh? Me ha visto. Vale, bueno. Vale, yo... ¿Habéis entrado dentro de las vallas? Sí, sí, entrado. ¿Eh? ¿Me habéis disparado? No. Yo confío. He entrado ya, ¿eh? ¿En la casa? ¿Cómo que has entrado? En la casa no. Estoy por fuera. ¿Estáis vosotros agachados? Sí. ¿Dónde estás? ¿Te oigo detrás de mí o algo? ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí. ¿Dé? ¿Qué es eso? Ah, vale. ¿Qué es eso? ¿Hay alguien con el micro puesto, no? Sí, sí, sí. Yo no digo nada. Ah, sí. Pero viene por allá, por la plataforma. Un poco mal este servidor, mal. ¿Eh? ¿Entramos aquí en la casa o qué? Vale. Me entra uno que no tenga misiles o algo. A ver si... Toma, toma. Yo tengo detón. Bueno, da igual. ¿Para qué? Da igual. Quita, quita, quita. Están disparando. Es que hay una torreta aquí dentro, ¿vale? Con misiles la rompo. Sí, cuatro misiles o con misiles incendiarios, dos. Estoy moviéndome a ello por fuera, ¿eh? Ok. No, no bloqueas, sabes? No, no, no. ¿Quieres tirar los scurs? No, no. Tira los scurs. No, 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 no. Que antes me cubro. Yo cubro contigo, cae. Es que no la puedo también. Joder, no la veo. Está ahí, no más. Creo que me va a matar, ¿eh? Tengo poca vida. ¿No tienes jeringuilla, soldado? Sí, sí. Pero es que me pongo el... Pues tira uno tú. El otro, el medikit grande. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que se la ha roto. No, no, ha roto un tajón, creo. O algo. Creo que se ha quedado sin malas. Ah, no. Venga, tira tú, que me va esto un poco mal. ¿Quieres tirar otro tú? Espera, tira, tira. Bueno, ahora voy. Ah, claro, porque estoy tirando misiles de alta velocidad, tío. No, no. Estaba tirándole de alta velocidad. Pero se me quita baja. ¿Me han cargado un pavo? El coño sigue, sigue la torreta. Me como mi caca, dice yo de ninguno. Ahora sí. A ver si que te has cargado a uno. Vale, vais a entrar. ¿A vosotros no se os buguea el sonido del misil? No. No, algunas veces sí, que se queda así todo el rato como si fuera soplando. Silvana, este cofre. ¿Y esto qué es? Silvana, este cofre aquí. Esa mochila de... No, esa no, la otra. Ahí va. Uff. Oye, estos son puertas, creo, eh. Mira que demon. Yeah. A ver. Me lo pillo, ¿no? Quiero ver si hay que pillar. Me he mirado un poco por aquí, a ver. ¿Me ha parecido escuchar pasos por fuera o ha sido aquí la guillera? No sé, si queréis yo abriría más, eh. Pa' arriba, eh. Vale. Pa' arriba. ¿Pero por aquí, por la puerta? Silvana, tira 3, C4. Toma C4. Sí, tengo, tengo. Tiro 3 ahí, por si quieres. Pero ¿dónde lo tiro? A la puerta. Tienen dos, ¿no? Eso. Sí. Es que como le han toqueteado tanto, eso. Había que vigilar, eh. ¿Alguien? Sí, sí, sí. Ah, fuera. ¿Hierado el chapa o no? Hostia, es verdad. Eso es uno. Ay, la madre. El chapa, el chapa, tío. Ya, pero porque no sabías por las skins. Eso le pasa. Eh, no tenemos building, ¿verdad? No, bro. Raid, sí. No, no, porque no importa. Yo, perdón. Ay, 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 ay. 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 Tirar un C4 o no sé cómo estará. Un bisil. A ver, pero mire. Pues si hay una escalera ahí, eh. Espera, terminamos a un perro. Aquí hay un arma, un M2 y un... Y un... Espera, tiro yo. Falsa. Ah, vale. Vale, mira, el armario es una torreta, eh. Cuidado, cuidado. Vale, vale. Ahí está el loot, chicos. Le voy a tirar un misil, ¿no? Para que no se rompa... O digo, un C4. Tengo buena posición para defender. Me he puesto. ¿Vos? Tira. Se va para afuera. ¿Dónde está? Hostia, la ves, chaval. Oh, diálogo. La ves ahí. No te lo esperas. No te lo esperas. ¿La has roto? No, no. Pero te lo voy a tirar. Le iba a tirar un C4. Creo que no la he tirado. No. Muy bien. Bueno, se lo he tirado. Muy bien, Silvana. Ya está. Tira el TP y... Voy. Ahora sí la he cortado. Se ha roto. Hemos roto todo menos un cofre, tío. What the fuck. A ver qué hay aquí. Hola. Chicos, tiene el look como medio escondido, eh. ¿Viene alguien? Ah, el bunker ese. No. Sí, es como... El bunker ese, no. Madre mía. Ven, entra. Entra y ves lo que hay. Entra. Dejadme que lo mire yo también. Sí, yo no estoy cogiendo nada. ¿Esto qué es? Chainsaw. ¡Ah! ¡La motosierra! ¡La motosierra! ¡No me lo creo! Dame combustible. Dame combustible. Dame combustible. ¿Dónde hay combustible? Mira, aquí hay 25 C4, 118 misiles. Aquí, aquí. Chuso. Sí, sí, sí. Lo he visto. Era para que me viera esta. A ver, a ver. Mira, 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 Silvana. Soy Jack el destipador. Mira. ¡Hola! Tienes otra aquí, eh. Tienes ahí. A ver, a ver. La tenéis que probar, eh. Cuidado. ¡Vanme aquí! ¡Vanme aquí! ¡Vanme aquí! ¡Vanme aquí! ¡Vanme aquí! ¡Vanme aquí! Uy, ostia, te imaginan matar los polinescos. Hostia, qué gore, eh. Qué guapo. Me la llevo, eh. Me la llevo, eh. Me la llevo, pero ya. Sí, sí, sí. Hostia, menos... Podría estar aquí, berengario. Estaría flipando. Si no pillas los misiles y todo eso, me lo pillo yo. Pillar, pillar, ya puedes pillar Pero que lo pille uno y se vaya a casa O como O sea, hay más cosas aquí o no Vale, voy a casa si quieres Yo es que estoy muy llena Tienes el mes para pillar M2, puedes pillar M2 Sí, claro Pues si hay un kit eso Ah, vale, vale Bueno, ha salido bien el raideo Ha salido de futa maiden Con la motosierra estoy feliz ya Ha valido la pena